El líder opositor Enrique Capriles acaba de pronunciarse sobre el juicio al que será sometido Leopoldo López. Dijo que pedirle la renuncia a Nicolás Maduro como lo hizo López no es ningún delito y señaló que el chavismo ha perdido el debate. Horas antes, vía Twitter, Capriles había hablado de una justicia podrida. Escuchemos. Nosotros hemos podido tener diferencias en cuanto a los procedimientos, en cuanto a cómo plantear esta lucha. Pero el que una persona se sienta, exija o le pida la renuncia a Nicolás Maduro, que hay miles de razones para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro, eso no lo convierte ni en delincuente, ni con eso cometió un delito. Eso a mí me lo han pedido muchas veces y la reacción no puede ser que usted va a preso porque usted pida la renuncia. Ese es su planteamiento, es válido, podemos no compartir que creemos que hay que hacer otro trabajo primero, pero eso no lo convierte en un delito. Yo creo que el gobierno, la verdad, contrastarla con la mentira, les pesa mucho. Por eso digo, el debate sobre los temas de fondo, no creo que haya otra oportunidad ni creo que ellos la van a promover. Ahora, lo que pareciera que, como van las cosas, quien va a después pedir a grito que exista diálogo frente a la situación de crisis va a ser el gobierno. Quizás después va a ser tarde, compañero, quizás después va a ser tarde. Entonces, después nos pidan cacao.